Este miércoles la capital del estado registró la llegada de la octava tormenta invernal y el frente frío número 34, con lo que se esperan valores de temperatura inferiores a los 0 grados y la probabilidad de agua, nieve y nevada, sobre todo en los municipios conindantes con Durango, según comentó Antonio Caldera Alaniz, comandante de la Unidad de Protección Civil. En este momento la octava tormenta invernal ya está en territorio del estado, ya se está haciendo presente con la masa de aire polar, tenemos la presencia del frente frío número 34 y en este muy preciso momento tenemos una temperatura de 0 grados, una ascensión térmica de menos 1 grado, se espera a las 12 del día que tengamos mayor presencia de precipitación con agua nieve y tendríamos un descenso de temperatura de menos 5 grados. Hay reportes de las coordinaciones municipales de Protección Civil en lugares del norte y centro, con presencia de agua nieve y nieve. Noche y madrugada sí, se espera hasta menos 9 grados en algunos puntos y estamos monitoreando a qué municipios ya tienen más presencia de capa de nieve. La principal recomendación ahorita estamos de que maneje con precaución, hay que abrigar muy bien a los menores de 5 años y a los adultos mayores, valoren si van a la escuela, estamos ya teniendo, está hablando pues comunicación, nuestro director con el secretario de Educación y aparte también con el señor gobernador, si suspenden clases el día de hoy y mañana, pues no calentarse con anafres o braceros y evitar enfriamientos, en estos dos días que va a ser intenso la temporada invernal, pues tomen sus precauciones. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.